Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. Disculpen que no haya subido video, pero entre el trabajo y las votaciones que teníamos en este día para intendencia y demás, bueno, tuve que hacerme tres departamentos en seis horas prácticamente para poder ir a votar y ya venía seleccionando algunas noticias. Entonces voy a hablar un poco de estas noticias, que son varias en realidad. Una Shavicia Leslie como Batwoman, ya conocemos cómo se va a ver, la tenemos acá, la verdad que no me impresiona para nada, me parece un cosplay, ¿alguien haciendo un cosplay? No entiendo cuál es la finalidad en realidad de esto, si es realmente mostrar que va a quedar muy bien. En el traje no me parece, en realidad no me gusta mucho el diseño, pongan en los comentarios que les parece. Pero dice, con la temporada de Batwoman ahora filmando, Shavicia Leslie ha revelado la primera mirada a sí misma en la capucha como el personaje. Cuidado Gotham, me estoy vistiendo y lista para irme, pero espera hasta que Ryan Wilder le dé su propio toque al traje de baño, al traje de superhéroe supongo que será. Público Leslie en Instagram. Entonces muestra esta foto que realmente no favorece. Espero que mejore cuando empiece las filmaciones, porque esto huele peor que Batwoman. Y por Dios. Yo les traje en otro video, en el video de la cancelación de Supergirl, tienen los ratings. O sea, vayan y veanlo. Porque ya me huelo los que, estos visitantes que vienen a decir pa' baja dos por tres. Había uno que decía, ah, eso es un rumor y está mal porque es un rumor. O sea, le dejo a ustedes que piensen si sí o si no. Yo les traigo el rumor. O sea, repito lo de siempre, no maten al mensajero. El mensajero trae el mensaje. Que después hagan lo que quieran. Piensen que sí sí o que sí no. Esto lo digo por la noticia de Mandalorian. Que yo lo lamento a la gente. Yo entiendo que la gente esté muy hypeada con Mandalorian. Pero a mí me llama la atención, no tanto los rumores, sino la cantidad de personas que están afirmando que distintas fuentes les están informando cosas que pasaron en el set. Hay puntos en común, hay puntos distintos. Pero cuando pasan esas filtraciones, por lo general es el estudio el que las filtra. Y esto huele a que quieren sacar a Pedro Pascal. No sé quién. Acá no estoy diciendo ni que Pedro Pascal está bien sacarlo, ni que está mal. Digo, esto huele a manejo de la empresa para sacarse a Pedro Pascal y ver la gente qué diría ante este rumor. Si la gente estuviera en contra, la empresa no haría nada. Eso es lo que me parece a mí. Y si a la gente le da lo mismo, lo van a sacar a la larga. Así que cuando dice rumor en el video, es porque es un rumor. Obviamente no tiene por qué ser cierto. Pero últimamente los rumores y todas las veces que me han dicho que esto no es cierto, termina siendo. BAC, Terminator Dark Fate y todo lo demás que ha venido. Lo del Snyder Cut, que me dijeron, no hay ninguna manera, el Snyder Cut, déjense de joder. Pero sí, era cierto. Entonces, bueno, a veces le pegan los rumores, a veces no. Pero últimamente le están pegando bien, así que los voy a traer. Entonces, aparentemente, en fila de las palabras de Leslie, se ha confirmado que la nueva Batwoman también recibirá un nuevo traje para la temporada 2. Yo pensé que el traje era perfecto porque le quedaba a las mujeres. O sea, le habían hecho las modificaciones XX para el nuevo traje. Ya que en la reciente estafa virtual de DC Fandom, los productores ejecutivos de la serie explicaron cómo la representación es importante para el nuevo traje. ¿Cómo podemos estar seguros de que Ryan no está ocultando lo que la hace increíble con este traje? Dijo Caroline Drais. Así que va a ser una pequeña evolución. Veremos que el traje evoluciona al principio de la temporada. Ryan dice, para que me sienta empoderada en esto, debo sentir que representa algo por lo que estoy luchando. Estás usando el traje de Batman. O sea, si eso no te empodera, no sé qué te empodera. El nuevo traje de Batwoman también contará con el cabello texturizado natural de Javicia Leslie en lugar de una peluca. Y también se ha dicho que el traje también cambiará con el tiempo a medida que su personaje, Ryan Wilder, se sienta más cómodo consigo misma y su identidad como superhéroe. Ryan es un personaje nuevo en el mundo de DC y tiene muchas cosas en su contra. Es una niña que fue una estadística de injusticia. Perdón. Desde el momento en que nació, dijo Drais, el sistema no fue hecho para esta persona y ella luchará constantemente contra el sistema. Es una luchona, así, de libro. Ella ha luchado con eso toda su vida y lo hará como Batwoman. Batwoman contra el sistema. Mirá que bien. Una descripción de Ryan Wilder ofrece que el personaje es reformado y sobrio y vive en una camioneta con su planta. Ay, Dios. Dios, 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 Dios. Esto no puede ponerse peor. Javicia Leslie ha reemplazado a Ruby Rose en la serie de la temporada de Batwoman se estrena en DCW en enero. Hay que decir que este personaje es, no me acuerdo si bisexual o LGBT. O sea, cumple con dos de las cuotas que debe cumplir. Persona de color y LGBT. Y es todo lo que se desarrolla. Este personaje tiene una planta. Y esta foto horrible, ¿no? Yo esta foto la usaría, no sé a ustedes qué les parece, para... ¿Vieron cuando se van a sacar la libreta de conducir? De moto, de auto, de lo que sea. Bueno, parece, ¿no? O el pasaporte, ¿no? El batipasaporte. Eso estaría bueno. Darle un toque tipo Adam West a esto. Porque se presta. Esta foto es horrible. Yo no sé quién dio luz verde a esto. El que dio luz verde a esta foto y usarla como promoción, por favor, despíranlo. Ya, ¿no? Porque realmente esto es terrible. De todo punto de vista. Entonces, buscando un poco en otra noticia que hay acá en Cosmic Book News. A ver si nos enteramos de qué trata esta Wilder. Bueno, parece que dice, ¿no? Sobre la nueva Batwoman. Es agradable, desordenada, un poco tonta, indómita. Tampoco se parece en nada a Kate Kane, la mujer que usó el traje antes que ella, sin nadie en su vida que la mantuviera encaminada. Ryan pasó años como traficante de drogas, esquivando a la policía y enmascarando su dolor con malos hábitos. Hoy Ryan vive en su camioneta con su planta. Ryan, una chica que robaría leche para un gato callejero y también podría matarte con sus propias manos, es el tipo de luchador más peligroso, altamente capacitado y salvajemente indisciplinado. Por lo general, alguien muy capacitado no es indisciplinado. Al revés, es muy disciplinado. Una lesbiana, atlética, cruda, apasionada, falible y mucho no es su héroe estereotipado americano. A mí se me ocurren muchos super antihéroes, porque lo que quieren hacer de esta Batwoman es un antihéroe. Que es prácticamente todos los héroes que han salido desde el 2000 en adelante son antihéroes. O sea, esto que están planteando de Batwoman no es nada nuevo. Que sea lesbiana en realidad no me aporta en nada. En realidad no, salvo que quieras hacer el drama. Esto lo venden como un drama en lugar de como una serie de superhéroes. Pero bueno, tiene un superhéroe y se vende como serie de superhéroes. Pero en realidad lo que quieren vender es el drama. Ya vieron de que es Ruby Rose. Ruby Rose, Dios la tenga en su casa a salvo del coronavirus. Pero ya vieron que hay como una especie de alejamiento. Creen que el problema fue Ruby Rose, la impresión para el casting. El problema fue la escritura. O sea, el problema de Batwoman es la escritura. Es atroz. Batwoman no es una heroína. Es una villana en todo sentido. Como lo retrató la temporada 1. Esto del dolor con malos hábitos, ¿cuántos personajes alcohólicos hay antihéroes? Y desde el 90 y desde antes. Iron Man, por ejemplo. Iron Man era alcohólico. Hoy Ryan vive en su camioneta con su planta. Cosa divertida. Me imagino las conversaciones que tendrán. Espero que la planta hable. Podrían hacerlo como si fuese un mappet. Y que hable así. Que ella le diga, ¿cómo estás? Y la planta le diga, ¡ay, estoy bien! Eso le daría como un toque a los 60, ¿no? Estaría mal. No sé. No sé si hay necesidad de hacer esto en realidad. No entiendo por qué hacen estas cosas. Pero bueno, les voy a traer la otra noticia. Yo creo que de esto no hay mucha cosa más que hablar. Acá tienen las dos noticias. Esto es fascinante. Esto yo creo que va a ser, obviamente, la miniatura del video. Porque yo creo que todos ustedes merecen conocer en su estado de gloria todo esto. ¿Cómo se va a ver Bad Woman? Supuestamente esto después va a ser algo un poco más afro. Un poco más voluminoso, supongo. No tengo ni idea. Realmente no tengo ni idea. No puedo decir ni que sí ni que no. Porque si esta es la muestra, me temo el final. O sea, yo esto no lo hubiese sacado, por ejemplo. Hubiese esperado, hubiese pulido todo un poco. Porque digo, viene en números muy bajos para una primera temporada. Bad Woman. O sea, ya tendría que haber estado cancelada. Le dieron una segunda temporada. Dios sabrá por qué. Y yo creo que la segunda temporada va a ser calamitosa. Ya por lo que veo. Pero bueno, vamos a la otra noticia. Que me pareció buenísima traerla, en realidad. Me voy a saltear un poco. Porque no quiero hablar del gender swap de dos personajes. Pero también sé, porque sé que me van a poner en los comentarios. Te olvidaste de campanita que la van a cambiar. Eso va a ser para otro video. Pero sí, cambiaron la campanita. También, también ahora es de color. No sé si es LGBT. No le pregunte. Cuando la vea, le pregunto. Pero, Star Trek Discovery es maravilloso. Los nuevos, voy a cerrar esta porquería. Los nuevos límites que tiene Star Trek Discovery es maravilloso. Las clasificaciones cayeron. Chao. CBS, estás en el horno. En solo lo que se puede llamar una vergüenza colosal, el debut de Star Trek Discovery en CBS vio sus calificaciones absolutamente estancadas para el episodio del estreno. Y debutó el jueves en la red de CBS regular. Podemos suponer que el objetivo de CBS era traer suscriptores adicionales a su servicio. Para registrar ciber de Star Trek Discovery. Pero dado que la audiencia y las calificaciones fueron realmente malas para el primer episodio, es probable que el intento sea otro fracaso. El primer episodio de la temporada 1 de Star Trek Discovery, de CBS, solo obtuvo una calificación de 0.2 con 1.7 misiones de espectadores sintonizados. Y lo que es realmente malo es que Star Trek Discovery fue en realidad superado por dos reposiciones y fue uno de los programas de menor audiencia de la noche del juego. Lo más probable es que a medida que se publiquen los episodios, las calificaciones sean aún más bajas. Que es prácticamente la norma para la televisión después de un episodio de estreno. ¿Dónde está Star Trek Discovery? ¿Dónde está Star Trek Discovery? ¡Pah! Está acá. Isla del amor, la pared, cantante enmascarado, Filthy Rich, línea de fecha NBC, presiona tu suerte, pelea entre familias, celebridades y hermanos mayores. ¡Pah! Es patético esto, ¿no? Estos ratings son... ¿Star Trek es un completo desastre? No me digas. Si bien se podría argumentar que posiblemente todos ya vieron en Star Trek Discovery en CBS o Laxess, entonces hay que cuestionarse por qué desde entonces saldría al aire en CBS. La respuesta es simple, porque todos no lo vieron en el servicio de transmisión de CBS o Laxess. Que se estima que solo tiene alrededor de 4 millones de suscriptores. ¿Y por qué Paramount lo está abandonando por su nuevo servicio de transmisión? Paramount Plus. Paramount Plus. No original. Vale la pena mencionar que cuando Supergirl debutó en CBS con más de 12 millones de espectadores, no fue suficiente para mantener la serie durante más de una temporada. Los rumores han dicho que Star Trek es un completo desastre. Y la temporada 3 será la última Star Trek Discovery con informes que ofrecen que Paramount está revaluando en la franquicia. Esa franquicia ya está. Esto no es franquicia. Esto es un fanfiction. Lo voy a decir así. Al que le guste, lo lamento. Esto es un fanfiction. Con estos números, ya está. Si no te gusta el durazno, aguantate la pelusa. Dice el amigo vincha de la Luisa y tiene toda la razón. Así que ahora, CBS, aguantate la pelusa. ¿Qué le vas a hacer? Es lo que hay valor. Pero bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan en base a estas noticias locas de este día. Voy a estar leyendo sus comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Y saludos para todos.